El Ego Chupa Hay un pueblo que se llama Chupanga encima Otro que se llama Zicaya La paran secando San Pedro de Cajas de Cerveza Y cuando ya esta borracho Le cantan al pollo Porque ya no tiene que cantarle Y ahí nació el pollito Mas borracho que canta al gato Ay, mi gatito, miau, miau. Y termina todo miau. Él hay escuchando, el de Apurima es un poco más triste, ¿no? Es el río de Andalba y la rica, 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 rica. ¿No? ¿Lasada o no? Una linda rica, en sus brazos te ha salvado. Dice que se está ahogando uno y la profesora se ha metido a salvar. ¿Qué es la profesora se ha metido a salvar? Y el río que es tan fuerte, que lo hacía la canción, carajo. Yo dije, hay canciones más tristes, sí. Y me puse a investigar. Y había una canción más triste. Quisiera estar presente, en el día de mi entierro, para ver. ¿Cómo no va a estar haciendo ser muerto? Un gatito, un pelón, que no vaya muerto. Daría muerto, ese olor no hay ambiente, no hay ambiente. Oye, yo dije, ya, ya no hay canciones más tristes, sí. La orquesta que va a tocar cuando yo muera, está contratada, separada y bien pagada. Esos son muertos responsables, carajo. Pagan sus cosas antes de irse. Otros se nos dejan de uno, nos jodan, carajo. Y de garante. Y se van. Pero este muerto se paga su cajón, sus nichos, con el mojón. Y de garante. Y de garante. Donde está ese calzo rojo. Donde está ese calzo rojo. Que te convence de ti. Que te convence de ti. Conmigo lo has entrenado. Conmigo lo has entrenado. Con este le diste fin. Ahora vamos a ver. Una vieja y un viejito. Una vieja y un viejito. Una vieja y un viejito. Se metieron a una cueva. Se metieron a una cueva. La vieja le dijo al viejo. La vieja le dijo al viejo. Me ha traído con las cuevas. Matarina, matarina, matarina de algodón. Si no lloran tus ojitos, lloraran tu corazón. Ahora sí. Bueno, ya todos saben mi orientación sexual, ¿no? No. Total, se ha volteado el titán y ¿por qué no me puedo voltear yo? Con mucho cariño para todos vosotros, este maravilloso tema, Cuando tú no estás. Música maestro. Música maestro. Vamos. Si el mundo es el de siempre. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Cuando entretienes, cuando tú no estás, cuando tú no estás más, y cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidia al mar, que tiene agua, y al amanecer, que tiene el sol, sin amor, sin amor, sin ser, sin su amor. Te amo de una forma sobrehumana, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo cuando gritas, cuando jodes, yo te amo tanto yo, te amo tanto yo. Gracias. Un aplauso fuerte, hermano. Espera, que llegare, vivir dentro que eres tú, para vivirlo los dos conmigo. ¡Que viva el senso! ¡Que viva el senso! ¡Que viva la coserera que le maneja el telo! ¡Que viva! ¡Que viva las amantes que les mandan regalos a la firme! ¡Que viva! ¡Que viva los murteles con pachada de sauna! ¡Que viva el guapo de Moches! ¡Que viva el sexo! Hola, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿qué tal? Bueno, soy su doctor Maxano, ya saben, cualquier problema que tengan, llámenme. Amigo, te duermen sin grato, llámame. Todo te soluciona tu doctor Maxano. Bueno, hoy les voy a venir a hablar primero de mi tierra. Tomando Viagra, tomando Macan, haciendo Chama Chama. Lole, lola, lole, 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 lole. Hoy dice que le dice, oye, ¿sabes? He ido a mi casa, a mi mujer, he encontrado con otro hombre teniendo relación sexual. Pero le dice, ¿qué medidas tomaste? ¿Qué medidas tomaste? ¿Qué medidas tomaste, tonta dentro ya? Oye, Anito, no te metas con esa mujer, que esa mujer ha estado con todo el pueblo. No importa el pueblo, chico. Con que sea muerto. No, 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 no. Oye, se escucha un grito, ¿no? Ah, ay, 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 ay. Y hay diferentes tipos, ¿no?, de cuando hacen el amor. Algunos dicen, son religiosas. Oh, my God. Oh, Dios mío, no. Otras son matemáticas. Más, más, más. Otras son viajeras. Me voy, me voy. Otras regresas. Otras regresas. Me vengo, me tengo. Otras regresas, ¿no? Unas patrullas que trajan en el sedapal. Agua, 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 agua. Agua, 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 agua. Y de repente se dueña a la puerta. La mujer, mi marido. El amante se tira por la ventana y comienza a correr. Y el patrullero, uu, 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 uu. Pero eso a la derecha. Y el charampalizó. Y dice, ¿qué pasa, jefe? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo footy, jefe. Y así calato, hace calor en la selva. Y ese condón, por si llueve. Igreja. dur down The